¡Familia, ya llegamos aquí a darle levantón a este programa! Ha estado muy bueno, la verdad es que nos hemos reído muchísimo y después de las risas, pues viene algo sabroso de comer. Entonces, el día de hoy vamos a preparar unas empanadas raras, diferentes, como que medio agridulces, saladitas, dulcecitas. Le voy a dar los ingredientes a la voz. ¡De ya! ¡Ahí están! Van a ser unas empanaditas especiales. Pasta para empanadas necesitamos aceite vegetal, ate de membrillo, queso, puede ser quesito chihuahua, frijoles refritos y chipotle. Todos estos ingredientes estoy seguro que ya los tiene en casa. Si no, córrele rápidamente al súper y compre la masita esta, que es una masita especial para hacer empanadas, pero las encuentra en cualquier lugar. Entonces, yo aquí tengo un aparato que me trajo Archie de los Estados Unidos. ¡Ay, Archie! No tienes ni misa, no seas chismoso. Este lo puede comprar en el mercadito para hacer las empanadas o la puede hacer manual. Vamos a hacer una manual, porque la mayoría de nosotros no tenemos... No te estés riendo de eso, Rivas. Se haces grosero, Rivas. Tenemos por este lado, tenemos que tener nuestro sartén, en nuestra ollita ya con mucho aceite, pero bien caliente, así que cuidado con los niños y cuidado con los mangos. Luego los dejan aquí y siquiera lo puedes tirar y puedes causar un accidente, Archie. Vamos a mojarnos los dedos, las yemas de los dedos, y vamos a ponerle un poquito de agua a nuestra masita. Ya está hecha en forma de tortillita. Imagínense que es una tortillita. Vamos a ponerle lo que viene siendo un poquito de acompletadores. De esos sí tienes, ¿no, este, Rivas? No, y de sobra. ¿Sí tienes estos, Rivas, o no? Vamos a poner una rebanadita. Te fallo, mi Archie, no es queso canasta, pero también es un quesito bien sabroso. No lo retaque mucho para que no se vaya a reventar a la mera hora del cotorrio. Y vamos a ponerle un poquito de ate. Ate de membrillo, que es una sabrosidad, o lo puede hacer con ate de naranja, que hay un ate de naranja, piensa, ah, ese yo lo inventé. Pero hay un ate de guayaba bien sabroso. Lo que vamos a hacer es, después de esto, lo va a doblar a las de acá, señora. ¿Ah, quieren chipotle? Órale, con chipotle, para darle el toque diferente. Vamos a ponerle, pero nada más un embarroncito, no todo el chipotle. El chipotle. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito, pero ese sí lo puede poner por toda la empanadita. Lo que va a hacer es, aquí la tenemos que cerrar. Ahí le va un tip que lo aprendí en Harvard. Ah, ya. No, este tip sí me lo dieron en Portland, muchachos. Ahí en Portland, le dan unas clases de empanadas bien sabrosas. Entonces, mire, le da lo que viene siendo un toque con un tenedor. ¿Qué tal está? ¿Te gusta Archie? Si no te gusta, te lo cambio. ¿Se le da por los dos lados, muchachos? Dependiendo. ¿Sí, no? Ahora sí que depende el humor, ¿no? Si quieren nada más por un lado, si anda de humor, por los dos. Entonces, ya tienes empanaditas las de acá y ahora sí, con mucho cuidado, se va al aceite bien hirviendísimo, muchachos. ¿Cómo lo ven? Esto es una fritura profunda que pensará usted que... A ver, Rivas, picadito, Rivas. Aguas, porque se pueden empezar a dorar rapidísimo. Fíjese cómo ya se doró. Entonces, se le puede quemar después de esto. ¿Vean qué bonita? Hasta quedó como de revista, hombre. Vean, muchachos. ¿Cómo quedó, mi Rivas? ¡No, manches! Y huele de lo lindo, muchachos. Ahora vamos a hacer uno con este artefacto medio raro. ¿Ok? Este le decimos el boca de tiburón. Ponemos el boca de tiburón aquí. Pone lo que viene siendo... ¿Ya vieron el estilo? Rivas, mete la lengua y ponte chido. Ponemos tantito las de acá. Vamos a cortar un poquito de queso. Rivas es un profesional. Está tan metido en su chamba que hasta se le cae la baba. De verdad, señora. Un poquito de frijoles. Lo que sobró de los chipotles. ¿Entero o la mitad, muchachos? Órale, ahí está. Ahora sí te acercas, ¿verdad, Maritza? Y ahora sí, fíjese, con este es más fácil. Nada más le da el cerrón acá. Un, dos, tres. ¿A poco así? Ahí está, Rivas. Pero ¿sabes qué? Los aparatos te digo que no están chidos. Vamos a hacerlo con el tenedor a la tibuita. ¿Por los dos lados o por uno? Dependiendo del tiempo. ¿Tú qué dices, Archie? ¿A ti qué te late? Por los dos. Por los dos, órale. Me encanta. Ahí está. Es que Archie retragón, así como lo veo de chaparrito. Y flaquito. Cuidado, muchachos. Estas, ya ven que ustedes siempre dicen, no es para vender. Pues estas sí están para vender, muchachos, neta. Vean qué rápido se hace. Cuidado porque se quema rapidísimo. Nada más queremos que agarre un poquito de color nuestra masita. Y vámonos. ¿Ya vio? Vean qué bonita queda, hombre. De verdad que quedan como de revista. Las pone aquí. Se espera unos minutitos. Le quitamos todo el aceite. Y las podemos presentar aquí. Esto le va a encantar a la chamaquiza, a toda la familia. Y esto ya lo puede acompañar con algo que usted quiera, no sé. A lo mejor un poquito de arroz. ¿Qué se les antoja, muchachos? Con cremita o con una jaletina. Ay, ya no, con jaletina no. Pero vamos a probarlo, ¿no, muchachos? Sí. ¿Quién se rifa? Maricha. Vete, Maricha, órale. Maricha. Descuélgate, Maricha. Vean cómo queda nada más. Se ve el ate, el queso y el frijol, Maricha. A ver, un cruzadito. Espérate, Maricha. No manches. Un cruzadito, órale. Oye, ¿está buenísima? Muy rico, muy rico. Vámonos, Maricha, vámonos. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Altyazı M.